Eres una persona ideal Eres lo más importante No sé por qué me ha pasado Viene, buena suerte Solo me quedé Quiero quedar en tu cielo Tengo el reino Y voy a hacerte Y voy a cuidarse No quiero perder Tengo el reino Tengo el reino Tengo el reino Y es que te dice Tengo el reino 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 ¡Se la sabe! ¡Se la sabe! ¡Se la sabe!